Hola, muy buenas tardes. Agradecerles a todos su asistencia para la sesión de la Comisión de Inicia de Educación, Innovación y Ciencia y Tecnologías. Buenas tardes a todos. Iniciamos con la licencia. Sí, buenas tardes. Número uno, voy a leer la oficina, número uno, profesor de asistencia de Comisión de Corte y Corte. Y la maestrera de la zona de Carmojal. Presente. Luz de Carlos y Francisco Franco, presente. Luis Arturo Casillas Peña, de NETFG Abelano y María Concepción Franco Luz. Presente. Número punto dos, propuesta de reuniones de pie en el caso de comisión. Punto tres, solicitud del profesor Armando Preciado Ramírez, director de educación para publicar, en el caso de aprobar la licencia de información del programa, apoyos o publicación. Punto número cuatro, solicitud del profesor Armando Preciado Ramírez, director de educación, para seguir apoyando con el cargo de la cuenta de algunas instituciones educativas. Punto número cuatro, cinco, solicitud del profesor Armando Preciado Ramírez, director de educación, para continuar apoyando con el cargo de la cuenta de la lengua, en donde se encuentra la posibilidad del consejero estatal para la educación de jóvenes y adultos. Punto número seis, solicitud del profesor Armando Preciado Ramírez, director de educación, para continuar apoyando a diferentes instituciones educativas, con el pago de posibilidades administrativas y o la incidencia, solicitud del profesor Armando Preciado Ramírez, director de educación, gracias por estar aquí con nosotros. Y, ¿sí? 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 Iniciamos con el punto número tres, donde nos hace la petición de posibilidades, el profesor Armando Preciado, director de educación, para solicitar y aprobar las reglas de operación del programa de apoyos por la educación, ¿sí? ¿Tienen los documentos que les entregamos el día de hoy? Las reglas de operación de los programas que se han aprobado en educación. En su caso, ya el licenciado Tacho nos hizo favor de revisarnos las reglas de operación y en sí es nada más la actualización de los apoyos que se han venido otorlando. No sé si quieran darle una revisadita, es nada más actualizar las fechas, que es el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve. Discúlpenme, el chico te dio como me estaba en un dos días. ¿Puedes decir? En su caso, viene el nombre del programa, que es Apoyos por la Educación, vienen los lineamientos, y vienen las reglas de operación en lo que corresponde a las partidas de educación. En este caso, no sería aprobar las reglas de operación de los programas que tenemos dentro de la Comisión de Educación. Yo considero, considero, ya que la única modificación que sufre es la cuestión de fechas, ya que lo demás está pegado a la norma que de alguna manera está realmente establecido, pero está acorde a lo que está solicitado. Sí. ¿Quiere algo que tuviera los cuatro meses? ¿No es verdad? ¿Tú? ¿Quieres que te siga votando? Sí, ¿Ahora? El presupuesto dice, se refiere a los 800 y tantos que son para los apoyos de las naciones que están en algunas de las 25 escuelas y el resto para los 100 y tantos son para pagos de rentas que enseguida vienen. El presupuesto dice, se refiere a la educación para adultos y algunos jardines de niños, por ejemplo, que no tienen edificio y que están para que 700, que 1000, que 2000, con educación para adultos y luego tiene también el problema de la rentabilidad. Entonces, estamos a aprobar las reglas de operación para dar continuidad a los demás trámites que tenemos dentro de la Comisión de Educación y por eso en primer momento es aprobar las reglas de operación para darle continuidad a los siguientes estudiantes. Bueno. ¿Puede lo que haces? Entonces, vamos a continuar con un receso en el que se integra a la región de La Conchita para poderle dar continuidad a la Comisión. Muy bien, nos incorporamos nuevamente para dar continuidad y concluir el punto número 3 en el que se refiere a la solicitud del maestro, el profesor Armando Preciado. Bueno, en el caso de aprobar las reglas de operación del programa de apoyos por la educación, entonces, quienes estén de acuerdo en apoyar la dicha propuesta en favor de levantar su mano. Entonces, en lo que se refiere a votado el punto número 3, quedan aprobadas las reglas de operación del programa de apoyos por la educación. Continuamos con el punto número 4, que se refiere a la solicitud del profesor Armando Preciado Ramírez, director de educación, para seguir apoyando con el pago de renta a algunas instituciones educativas. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Sí. Bueno. Bueno. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Claro, habla de cinco, cinco rubros, igual es exactamente lo que se ha venido llevando en la administración anterior que en el 2018, 18 de este año, ustedes ya habían utilizado, octubre, no, diciembre, esto sería, pues, a partir de enero, la propuesta es el segundo de diciembre, el segundo de diciembre, el segundo de diciembre, el segundo de diciembre, el segundo de diciembre. Y como ven ustedes ahí, pues, las calles son las mismas, el escolar, Juan Escutia, Juan Escutia, Juan Escutia, Juan Escutia, Juan Escutia. Si recuerdan, estaba pendiente por ahí a la est 1919 de un terreno para que se construya. Este, el costo que se está pagando son los administradores. Juan Ulho, de Buena Vista, que es, pues, qué sé, esto es una especie de cocherita también. Ellos inicialmente en algunos casos les hablaban de mil pesos, pero de unos 300 pesos más de 300 pesos es para ir, ¿vale? ¿Esa es micro? Sí. ¿En cuántos alumnos tienen que dar un grupo? El de la carrera tiene 29, el de Juan Luis de Buenavista tiene ahorita 21, el preescolar del mismo, o sea, el de La Loma, ese ahorita actualmente tiene 12 alumnos. Sigue perteneciendo a bachilleros. Sigue perteneciendo a bachilleros y la primaria de los AUSES, pues esa primaria sí tiene ahorita 102 alumnos y podemos estar ocupando una colchera también frente a la escuela para poder dar cobertura a toda la demanda de alumnado que pusiste. Los AUSES ya estamos en la conclusión del tránsito de estructuración para... Ya estamos por concluir el tránsito y en el caso del FED, pues que está aquí por Zaragoza, número 82, que es capacitación para adultos, que serían las instituciones que en este punto se apoyarían con el pago de la renta y en su momento es firmarían con esto. Sí. La cosa es, te voy a decir de qué, ayer específicamente, ayer tiene un lugar con problema. Sí, se acercó a una señora, se acercó a una señora a decirme que esto está, o sea, no está para las clases, las clases de cocina específicamente, que no está, que les están pidiendo y ya les lleva, las conferencias de otros lugares, y que una persona le ayudé, y eso es como yo sé, que no se quiera, que ellas resistían, pero no tienes cambios de ella, pero que ellas les llevaban las conferencias y me preguntaban cuándo se pagaba, y digo, es claro, que no tiene que llegar al mercado, era más o menos la misma cantidad, entonces, eso sería, antes de aprobarlo, hacer el contrato, que de ninguna manera vaya a la autor, porque igual, digo, hay que investigar bien con otras cosas. Sí, sería bueno, pedirle también a hacer el contrato, que no va a hacer el contrato. Sí, sí, que no le hacérmela, y con todas las de las clases, que no le hacérmela, pero te digo, fue ayer específico, y ahorita lo veo, y me llamó la atención, porque no va a ser que firmemos un contrato, que ya después no lo puedes cambiar, y que la verdad, que no está ante el momento, que no está, pero sobre las clases de cocina, que está súper chiquitito, que están, que están renegando las de, las de postura, y todas esas cocina que se unieron, y las de postura con las que consiguieron el otro, los pedazos de renta, y que entre los dos no iban a ser escritos con todas las firmas y todas las... ¿Cuál es el espacio, cuál es el espacio, cuál es el espacio, cuál es el cambio? Incluso en el estatal, por ejemplo, nos comentaron, porque nosotros estábamos subiendo la solicitud actualizada que crece el año 9, y nos hacían esa observación, que el lugar no era al igual. Bueno, nosotros dijimos que ellos no se nos conocen, ¿no? Yo no sugiero a este maestro, que, a la maestra que nos ponen en acuerdo, que era eso, que sea presente, ¿no? O sea, este, en lo que es sujeto a... A sujeto a que nos presenten... Presente las personas. O sea, esto, lo importante es que se está sumando la gente que estudia, a mostrar, porque a mí de hecho, un día me comentaron, el idea que si les ayudaba a buscar a un pueblo es que, la verdad no se dena bien que te vendieran el tema y ayer, en el contexto de las personas que me dicen que ellas ya llegaron tres propuestas que se deben implementar a consideración para poder cuál es la más conveniente y que las instalaciones sean las más apropiadas para que este grupo pueda dar servicio a la verdad espero que si seguimos con el trabajo que quede sujeto a que si en el momento se encuentra una mejor opción pues poder hacer la aplicación para revisión de mejores opciones la anterior actitud es que se terminó el contrato entonces ahorita estaremos hablando precisamente del primero de enero yo me esperaría o sea que se les trae su red ya y me esperaría firmar el contrato a ver si estas personas yo quería que los dejen aquí porque yo no soy presidente de la comisión como presidente de la comisión yo le voy a meter como punto barrio ahorita que vi cuando me dijeron en la comisión lo voy a meter como punto barrio pero como aquí viene si ya no se me quedó y aparte ya no va a fugir yo me he pedido si que todavía está aquí entonces estaba en la rima yo creo que les propondría con respecto a lo que dice la maestra que se lo autorizaran por tres meses estamos terminando en el entonces que lo autorizaran por tres meses en vías de modificarla la facilidad de continuar no, y que también se pusiera yo digo que también se debería de poner en el sí, claro claro que se autorizaran pero probablemente continúen o si no se pueda o si pueda si, ven las opuestas que nos presentan de alguna manera son partibles si se puede dar el cambio para dar el servicio con mayor eh capacidad sí, porque la verdad es que está en un pequeño espacio es un pequeño y de cerca y por eso es un local comercial como es la gente o sea ¿no es un local comercial? ¿no? bueno entonces ¿cómo queda? ¿queda en la marcha? ¿macho? ¿se autoriza el contrato por tres meses para revisar algunas otras propuestas que existen? ¿ah, sí? sí a ver ¿cudiendo usted la aplicación? ¿tudiendo usted la aplicación o para mirar el contrato entonces ¿se autoriza el contrato por tres meses? ¿para revisar cuáles meses hasta el último de marzo en ese marzo de tiempo realizaron las propuestas para planificar el sistema o votar por otra propuesta quien se dé acuerdo en esta propuesta su aburdo para votar en el proceso es la misma apuesta en el caso continuamos con el punto número 5 igual es solicitud de profesor Armando Preciado Ramírez de la educación para continuar apoyando el pago de la renta mensual del inmueble en donde se encuentra la base comunitaria del distrito estatal para la educación de jóvenes y adultos como ustedes también ya conocen es para dar continuidad al apoyo de educación para adultos que se encuentra en el espacio del domicilio de la Comisión Federal entonces es la casa que está que tiene por muchos años ¿Avila Camacho? es una casa por hoy ¿y esa de quién es? es una casa es una casa pero es una casa pero es una casa así es entonces igual para darle con cuidado al doctor es el apoyo del pago de renta y de alguna manera son el costo es de 2.200 mensuales y seriará también retroactivos del 1º de enero al 30 de diciembre del 2019 yo ahí por ejemplo veo que ya está ubicado por las personas que se acercan hasta en la cuestión de divinidad y más que se acercan a por las rutas que hay en tránsito ¿hace esto? ¿verdad? bueno lo único que le hemos autorizado es la renta y ahí los son los bases a los superiores entonces también para aprobar dicho apoyo les pedimos levantarles su mano si están de acuerdo en seguir tomando el apoyo a esas instituciones educativas que tienen dentro para poder levantar su mano ¿está aprobado? ¿está aprobado? ¿está aprobado? así es ¿queda aprobado? sí y ya como punto número punto número 6 ahí en el acuerdo tiene que ser únicamente la renta porque ellos están solicitando están solicitando tres cosas entonces con el manda la renta en el acuerdo tiene que ser únicamente se aprobó la renta en el punto número 6 solicitud el maestro mando que sea directorio de educación para continuar apoyando a diferentes instituciones educativas con el pago de autoridades administrativas o intendentes según será el caso de igual manera como ustedes lo recuerdan en el mes de octubre autorizamos darle continuidad a estos actores que se han venido adornando a diferentes instituciones educativas de igual manera de igual manera se recibieron las solicitudes en este nuevo ciclo en este nuevo año del primero de enero se recibieron las diferentes solicitudes de las instituciones quedando la misma cantidad de apoyos administrativos a diferentes instituciones y también apoyos de intendencia entonces se le va a dar continuidad a estos apoyos que son nada más la misma cantidad que se venían otorgando que son 25 pero son los mismos porque habíamos quedado que se iban cambiamos algunos se cambiaron algunos dependiendo del asunto si inclusive el maestro Armando nos estuvimos dando la tarea de revisar quienes se estaban hablando y se cumplían con las reglas de operación de los programas y se en base a las solicitudes se hicieron algunos cambios entonces podíamos aceptar algo respecto tenemos dos nada más dos de los 25 entonces son son 25 pero ahora igual 25 pero son solamente 23 que estaban decidiendo el año pasado y dos son nuevos entonces siguen siendo 25 pero no son el mismo 23 son nuevos y dos son nuevos comentábamos hace un rato que en una yo les pedí incluso que que retomáramos que en la primera ocasión que se realizó esto había algunos puntos en donde nos encargaba y ustedes también me encargaban hace poquito a la dirección de educación que estaríamos al pendiente de que se cumpliera con lo que nos hemos contratado nos encontramos con dos escuelas en donde había había algunos señalamientos de que no hacían por ejemplo las dos son secretarias y que no se dedicaban a la sección de eso que se metió los trabajos verificamos si efectivamente era así en otro caso igual también pregunté con algunos maestros y dijeron no estar contentos pues con el apoyo porque creo que el apoyo administrativo no en ningún lado dice apoyo para la dirección y la dirección es una escuela entonces todos los demás nos dicen no muy bien nos apoyan en eso nos apoyan en aquel este es la escuela mañana va a la torre y cambiamos y la escuela y aquí ya se salvo a la dirección y lo cambiamos en uno y lo cambiamos uno al al que estamos proponiendo que nos autoriza en la orden de niños que ve ya que la maestra se precominó en octubre se compinó a partir del primero de enero entonces cubre perfectamente el asunto para el que fue creado porque es una maestra frente al grupo la que está tendiendo la dirección y ya no solicita pues que le le haga un apoyo una secretaria y el otro es la primaria de adobes la primaria de adobes en la tarde en la tarde si está lo que pasa es que ellos son muy pues a pesar de que es una comunidad pequeña pues siempre han sido muy participativos y bueno pues creo que son de los que solicitan pero están cubren más las expectativas de lo que intentamos hacer acompañando las nuevas escuelas ¿se acuerdan también que habíamos creado que cuando fuéramos que uno va a decir para que no hubiera que hay o sea el apoyo y que iban a poner un hombre de quien era quien no estaba apoyándoles y que iba a hacer eso en cuanto a eso este pues platicado con ustedes también siempre guardan la idea sería que una vez que ustedes se autorizan por esta reunión pues sería un hecho que en la general lo van a aprovechar porque ustedes representan a la mayoría de las personas que van a estar en la reunión que hicieran esta relación con los sectores con los padres de familia y con quienes van a cubrir el espacio para todos en ese momento no pero hoy vamos a tener por escrito el hombre de la persona que ellos están solicitando para así saber a quien se le está apoyando y que es que es lo que iba a hacer dentro de eso que estuviera específico por escrito que es lo que la persona va a hacer para que no nos encontremos con esa situación de que resulta que era el apoyo del director para ir a comprarle el loncho para llevarle los zapatos para llevarle la punta en el pantal y no ha estado ya sea el secretario ya sea para los que estemos apoyando que el nombre de las personas que sí que debe estar ahí para no tener esas personas que aunque sea todo lo que se les esté pagando pero que no sean aviadores y que no van a abrir las escuelas bueno porque yo me lo sabía pienso que todos entienden lo que yo estoy pensando yo les comentaba que en la primera ocasión y les propongo que dejen el acuerdo también decía se autoriza el apoyo y en este caso que sea retroactivo o no retroactivo que fuera a partir del 16 de febrero a partir del 16 de febrero o sea el pasado mañana y que por lo que resta del año escolar que sea los días pagados como era antes según el calendario escolar o sea en diciembre pues igual llegan perdón que sigue pero es la semana santa ¿no? si cuando la creación de semana nos despaga porque nos despaga a ver y luego se despaga porque no nos alcanzaría el presupuesto incluso ¿no? y también lo que usted está diciendo en las lo que sería su compromiso su compromiso sería el horario su compromiso sería si son apoyos administrativos los administrativos y no involucrarse con los alumnos si son de intendencia igual hacer su trabajo de intendencia y no involucrarse con los inocentes decía en aquella ocasión y propongo que digan un semejante que la dirección de educación se recibe los derechos de retirar el apoyo si esto no se aplica a la mujer en este momento estamos diciendo que vamos a cambiar o retirar el apoyo a las escuelas porque está considerando su pantalla de la recuperación lo que usted le está diciendo si en los convenios si no se cumple no tenemos por qué discutir por nada ni nada intentamos que esto sea un apoyo si se convierte en un problema más pues fácil se lo proponemos a ustedes ustedes ahorita lo que están lo que se les está pidiendo es que autoricen el apoyo a la escuela en la ocasión en la ocasión en la ocasión estoy sugiriendo que sea la propuesta de las personas que en algunos casos si lo propone el director y si el perfil es el adecuado a veces nos hemos encontrado con que hacerle caso a la petición y también a la propuesta como que es demasiado que adecuado que adecuado a veces la situación entonces como que pensar en alguien que con el visto bueno de ustedes y de nosotros cubra con ese requisito para que una vez que les hayamos dicho a todos cuáles son las reglas como usted lo dice sobre eso no hay engaño si alguien no está cumpliendo por decir algo que no se presente porque ha habido casos que alguien nos reporta oye pues estamos trabajando trabajando y no es tan fácil como lo cambiamos para que les subimos y otra cosa que podría favorecer sabemos aquí que en presidencia la presidenta tiene muchos de trabajo que podría ser que ella pues este apoyo se le da a algunas gentes si son intendentes si son intendentes que pudieran mandarlos o específicamente ella si que te ha dado una propuesta interesante que que para si aquí yo sé que tiene cola de gente podría poder decir bueno aquí esto lo voy a mandar para acá para allá este que pueda tener oportunidad de colocar gente que quiera tener la cola así no sé no sé si claro inclusive la propuesta que tenía el día más tomando es que ustedes si agendamos una reunión donde si ustedes ven las instituciones firmadas por el comité del concepto de participación social y la asociación de padres de familia porque para que los papás también estén involucrados y también estén informados de que el ayuntamiento está apoyando instituciones por nuestros apoyos de alguna manera entonces sería importante y como lo habíamos comentado anteriormente teníamos continuidad de octubre, novembre, diciembre pero lo que estamos aprobando como lo menciona el maestro a partir del 16 de febrero hasta el 31 de diciembre pero si alguien tiene la discusión lo queremos conocer en el trabajo del 16 de enero ahora sí es al 31 de diciembre entonces si ustedes tienen a ver los al 31 no a vacaciones de diciembre ah sí, perdón que corta como al 20 como está establecido sin considerar las fechas de vacaciones y del periodo vacacional de Júlie vos tanto en las semanas antes vacacional yo considero considero por eso y la discusión apunte a la dirección de educación para aquellas personas que no están cumpliendo como está debidamente establecido en ese momento sin mediar ningún tipo de acuerdo de lo estás cumpliendo y ahí por eso dentro también la parte de las personas que nos entreguen el nombre es importante que nos entreguen el nombre de quién está trabajando para qué y qué horario va porque si no entonces y se acuerda también que en la pasada habíamos quedado o sea aquí están cambiando de 25 que estaban antes o sea que eran 23 o en la 22 veo que se iba hacer la oportunidad de más gente que querían y rotar esos apoyos que no se hagan como que la fuerza no tienes que estar apoyando porque eres mi amigo propio Armando o porque ya tienes el compromiso de la pasada sino no es que así lo manejamos después siempre es como ya obligación entonces pero hay muchos que quieren el apoyo hay muchas escuelas que los hacen entonces que si fuera como cualquier programa de apoyo que se convierte porque apoyan el tiempo que la gente no necesita y la gente no necesita y pues que mañana entrando también más creo que sí sería importante bueno de alguna manera son los sitios que se recibieron sí y ellos tenemos peticiones de supervisores o demás pero le dimos prioridad a los actos de trabajo entonces porque de alguna manera ellos tienen la carga entonces como se lo menciona antes yo creo que ahorita se consideró estas instituciones pero en lo posterior si alguien más recibimos solicitos y cumple con los requisitos pues veníamos la forma de poder votar el apoyo si en ese momento se le apoya esa institución yo creo que en lo que se refiere a los nombres pues en algún momento vamos a tener la oportunidad de verlos físicamente nos entregarán sus documentos y ahí ya nos enteraríamos si tienes unas personas que están cubriendo tus espacios ¿sí? que es a la escuela y ya con esas observaciones de conocer quién es con sus horarios y demás pues estar facultados directamente por hacer encuestas en ello la dirección de educación está pendiente no está cumpliendo con lo que se solicitó pero sí pero sí ¿saben quién es? en el procedimiento esta persona está en este aspecto para cualquier momento va a ser el próximo entonces yo me he seguido hoy en cuanto al apoyo a las instituciones que se presentan de mi parte de mi parte agregarle otra cosa yo creo que todo lo que me has comentado ustedes es muy muy necesario el otro asunto sería que el apoyo tendría que retirarse si se llegara a recibir el sueldo por ese mismo nombramiento de escuela o sea tenemos por ejemplo cuatro casos que nos estamos apoyando por la Secretaría de Intendencia porque no tienen la Secretaría de Intendencia pero en la plantilla de la Secretaría de Educación está contemplada la figura de la Secretaría de Servicios Generales se llama ahora el mantenimiento entonces si alguna de esas cuatro escuelas de aquí al siguiente mes o lo que sea llegara a contar por nombramiento de auxiliar de Intendencia inmediatamente lo eliminamos y lo trasladamos a otro lado el de los apoyos administrativos pues sería algo mucho pequeño porque ninguna escuela de ese nivel los tiene contemplados la plantilla escolar los preescolares y las primarias y las secundarias si tienen intendentes contemplados aunque a veces no lo tengan y qué importante lo que dice el maestro ahorita del caso de las secundarias en donde sí cuentan en su plantilla aunque a veces en su estructura aunque a veces físicamente o presupuestamente no existen en las secundarias una secretaria o un intendente en las secundarias sí existen esas y muchas otras figuras por eso estamos considerando solamente los preescolares y las primarias que si acaso tienen director y no se acaso porque no las tienen pero algunas son directores que no cobran como tal sino que tienen otro armamento como decir la valentadora en el caso de y tienen la responsabilidad del grupo maestro del grupo en el caso de primaria y tiene la responsabilidad del grupo y además acepta echarse a cuestas la responsabilidad de la administratura por eso la responsabilidad ¿tiene algunos que no tienen la responsabilidad de alumnos se acuerda que nos habían dicho que era una de las peticiones que había sido que ha perdido el grupo maestro como la verdad por la pregunta yo aquí me di a la tarea de poner las capacidades de alumnos por la situación en que alumnos o no hubiera pero si estuvimos sin la actualizar pero por ejemplo tenemos que quedara en esta semana y se les pidió que no lo actualizan no lo van a actualizar pero de momento incluimos las solicitudes así pero en el sistema verificando la cantidad de alumnos que tiene cada una de ellas en el caso de los alumnos también yo pedimos que revisáramos que hay escuelas que son numerosas y que le estamos ofreciendo apoyo le estamos pidiendo apoyo para ellas hay escuelas que no son numerosas se me han tocado la medición de alumnos que no tuvieron una escuela que incluso por el número de alumnos ha estado a punto de desaparecer pero el ambiente familiar el socio económico o familiar está tan atretado que se requiere mucho de un director que esté pendiente de esa situación y se distraen mucho las situaciones administrativas entonces yo les pediría que si nos fuéramos que no podemos irnos al número de alumnos que nos meten sino más bien al que nos puede dar sí yo considero que el dato es bueno conocerlo para tener un estadístico pero no es es un factor no es el elemento que nos podemos ya encargarlo ya que si se tienen 10 alumnos y ninguna carga administrativa entra en la micropía varias cosas pero si es bueno con el estadístico que se va a mostrar posteriormente conocer los datos de cuáles alumnos tienen en la escuela para también a lo mejor en algún momento llegar a marcarse el presupuesto y tenemos dos opciones podemos someter a la misma escuela el apoyo o hacer pública para más escuelas y en ese sentido siento que es necesario también conocer la cantidad de estadística de los alumnos y como de alguna manera tiene usted Maestro Luis Arturo algunos tenemos la experiencia de ver la carga de trabajo que tiene una institución educativa de que los quitan acusos de que de alguna manera que ahora ya tienen tal evento acá o que hay maestros que se incapacitan o las licencias de los maestros entonces que de alguna manera a veces eso les limita a a cumplir los trabajos administrativos entonces ya con esos apoyos la verdad que para ellos es muy de mucha ayuda son digo bueno de mucho apoyo para poder concluir con los procesos administrativos porque ellos no dan fecha tienen pedidos establecidos para entregar documentación que a veces por toda esta carga atención a padres de familia atención a padres de familia y toda la documentación que ellos se entregan pues a veces les limitan los tiempos y la verdad que esto fue para ellos es muy útil que no agregar lo que decía la regidora que ustedes también saben en el caso de los supervisores lo que decía este rato el maestro si se la ve ya yo creo que tenemos cinco si institúen los supervisores también apoyan el alumno a la señora administrativa pero los supervisores contemplan la patrilla de personal de la secretaría sus antepeños es la secretaria técnicos pedagógicos el que no lo tiene bueno por alguna razón pero sí se convienta entonces como que la idea es apoyar a las instituciones educativas no a las profesiones son estos números que son cantidad de lenguas o cantidad de docentes ¿cuántos de médicos no se tiene nada la palabra clave que los profesores también se deben ser subsidiarios con las escuelas no vamos a subir las ideas que ellos hacen sino apoyar que se hagan más y mejor que lo que está realizando yo creo que desde ese punto de vista cuando la escuela sea ya más o menos autónoma o que pueda ya sea la escuela se gusta otra porque entonces es por la la escuela importante el problema es que es difícil una vez se los das cuando ya no quiere o sea no que lo vean no porque usted ya me lo vi una vez y me sigue gritando porque así somos o no entonces sí bueno por eso no nosotros no se cumplieron a ese apoyo que para podernos apoyarnos con otros somos todos miembros de la comisión y no falta quien busque a un otro otro entonces poder decir claro si nos informaron que se trató por falta de cumplir a la otra de operación o sea por eso es por lo que tenemos que estar todos informados en una comisión porque de hecho les va a llegar a un oficio de 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 es importante porque a veces confiamos en las situaciones y de una manera es importante también informarnos a ver cuántos alumnos que es porque hay unos que van a llegar si se te confiesa de unos pero es que son los papás no no está también tú lideraz o no man o sea es que los papás no responsabiliza también un papá de hecho es que la mayoría de la gente siempre tiende a tener la responsabilidad y a no hacer esfuerzo y no no justamente de las escuelas sino también de los grupos sociales que hay 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 que que tuviéramos todos los grupos para cuidar todos pero siempre y cuando estemos supervisando y sobre todo es parte de la misma educación que tenemos que hacer con la sociedad educarnos también a aquellos que tienen que ser autosuficientes de ciertas cosas y modificar esos ámbitos que tienen de repente de sentarse en la comunidad y ya no hacer nada por eso es importante involucrar a los padres de familia por eso es importante que quede sentado que eso es temporal nada más y que depende mucho de la relación de la situación que esté realizando porque mucho el director o el profesor Armando está pendiente porque no hace ese ámbito también y que cuando vea el conveniente pues ya lo analice y lo sigue moviendo para decir esta escuela ya lo requiere por X motivo ya tiene un personal ya ya son sus deficiencias pues de repente cuando se esté viendo que ya la gente llega a ser muy comodina o loca y es lo que no queremos pues sí es para tirar en ese momento el apoyo para que sienta que tiene que poner mucho de su parte también yo creo que hasta en eso podemos acercar a la sociedad en uno de los puntos que ustedes autorizaron al principio de la regla de operación dicen en dos es causa de baja el incumplir por cualquiera de las operaciones señaladas antes de la regla de operación lo que estamos diciendo pero también déjenme decirles algo que no les he dicho nunca habíamos propuesto una fecha posterior siempre era retrativa en este caso tendríamos que estar pidiendo a ustedes que nos autorizaran a partir del 7 de enero que es como nos hacía y no lo estamos haciendo así precisamente como nos está diciendo yo creo que en algunas escuelas más oye ya vamos a ver esta noche ¿sí? a partir de la conclusión yo me entrego a aventurarme y decir ya está porque lo que sigues que les aportamos de la propuesta pero también para que sientan ese compromiso a caramba es que no lo traen alguien me dice cuando te regresan mientras vamos espérate un poquito de trabajo y les da porque no hay que todos los casos del proceso tiene que ser a partir de la fecha donde se aprueba la propuesta o sea no puede puede ser pero no debería de no debería de o sea no debería de de un consejero que ahorita vamos a pagar se va a dar el apoyo por el Senado en sí o sea suele enviar esas entrevistas en 17 17 la sesión a partir de 18 de 18 de 18 y por qué como es por utilizar la vecina en este caso pues sí en esta vez en la vecina luego pero sí bueno se ha autorizado la comisión y nuevamente pasa el día 17 en el capítulo lo tenemos de alguna manera preparativo de 16 buscando que ya la persona tenga esa ginsena cubierta que es una ginsena en cuestión de prescripciones y demás ahora también pudiera ser que de alguna manera en esos días pudieran cubrir los sellos en algún momento en una etapa de mucho trabajo en lo posterior pero no se presta más después de los directores te gustas las cosas bien preferible decir se aprueba la cosa hacer ese tipo de cosas que después se presta a que lo diga la música no es que me lo cambió por la semana pasada entonces ¿cómo debe estar el profesor de la casa de decir yo dije que no estaba porque no estaba trabajando sin cuidado porque dicen que está aquí entonces yo creo que si hacen las cosas bien establecidas el profesor no puede tener un poco más de control sobre todo ese personal es muchas gracias que estamos hablando de cualquier escuelas que se está planteando cubrir una necesidad de personal la otra la otra es que el personal sea lo que siente y ahí está a lo mejor el actor de diario porque ahí está un trabajo de usted la persona que siente y que dé la respuesta que debe de ser su trabajo que esté clandificado todo que pueda aclarar qué va a hacer o qué lo va a hacer todo y que no no se va a hacer porque esta es una petición que se logra de un vacío que se tienta y que no se toca esta es una ayuda que se está otorgando entonces si vamos entendiendo y dejando claro por qué se está trabajando de esta forma y para qué se logra pues yo creo que las personas no tenemos nada en contra de como te llames o si es familiar o amiga sino de tu trabajo no, si familia y amigos no, 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 no no, 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 no bueno, yo diría yo lo diría yo lo diría es que no es tarde porque también todos tienen derecho a trabajar de alguna forma es decir por otra vez también ¿cómo traer? ¿cómo traer la persona? eso es lo que tenemos que ver pero ahí se ha sido un grave problema entonces no se en la regla de tradición no se incluye o sea si aquí tienes un conocido no lo puedes incluir en un trabajo el problema es que muchas veces en las escuelas resulta que se necesita al intendente y al sobrino del maestro pero como es el sobrino del director pues nadie que fue sin nada y después le sigo por eso sería importante que nos pasen los nombres que sea un poquito más de juramento que realmente sea por necesidad y no por necesidad de estar apoyando a los jóvenes que va a la escuela a tal o a tal o a tal que me ayude que sea realmente a ayudar a la escuela y a los hijos o sea que hay personas que sí lo van a hacer y que lo deben de hacer bueno entonces al respecto de este punto yo creo que sería importante nada más si usted si anda bien en lo posterior agendar una reunión si es el pronto si pues sí así es al arranque no si les parece bien consultamos la mañana del señor presidente de la comisión invitados a que estén presentes y a que no se vienen con esas ideas de hecho miren se van a sorprender ustedes me parece tan bonito este asunto porque lo que se les está entregando como pues yo digo que es una conversación garantificación no es un sueldo como no tienen muchos otros derechos pero son licenciados son gente preparada y como es posible hacer eso pero bueno quitándole esta pregunta de nuestra regidora también decirles que a mí me parece que vamos a estar de acuerdo con nosotros así que lo entendí que habrá personas que tienen muchos títulos y habrá personas que su perfil de desempeño es mayor que el de las personas que tienen un gran impacto exactamente entonces si tienen la mía votamos que se de acuerdo en aprobar esta propuesta vamos a levantar su mano entonces quedó aprobada también como punto punto número 7 que se refiere a puntos varios si quería mencionarles que tenemos dos solicitudes digo aparte de todas las solicitudes que tenemos de apoyo tanto de dotación de algún material de construcción o de mantenimiento tenemos dos solicitudes que se refieren al apoyo de gastos en edad o sea una participación que se van a ir ocho alumnos a Ixtapas y Guatanejo al concurso de matemáticas de limpiadas de matemáticas entonces nos estaban haciendo una solicitud lo verifiqué con nuestra presidente y me pidió que revisáramos el asunto de valor de deuda pudiéramos apoyarlos un poco para apoyarlos en cuestión de hospedaje y transporte y alimentación son ocho alumnos nos piden la cantidad de 2.349 pesos por cada alumno pero pidió que por lo menos podamos apoyar un poco no con las actividades que nos están solicitando porque desafortunadamente no contamos con el recurso pero vamos a checar sobre estos tres días hacerles de conocimiento de igual manera a la escuela son dos no si tres días en 2.649 2.649 por alumno a ver ¿cuántos salen? una camioneta con dos camionetas ¿sabes qué? va a ser súper si nos quieres decir para que los barrios me los me va a regresar aquí nada más ahorita ¿qué es eso? a ver la posibilidad de que sea en una camioneta que los lleve y nos traiga y es que los pedazos están pidiendo no es una cosa lo que sí tiene nosotros podemos verificar cuánto se puede estar estamos todos con la tería cuatro con la abstención que son de todo normal vamos a a buscar ese punto de base que es que los que hay en el conocimiento porque te han sacado solicitos y han empezado un poco porque el conocimiento es son alumnos que también que no hay que no que no 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 quiero la no no pero el ingeniero José Abraham Gracias. 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 pero si hay partida ¿de dónde salía? muy interesante pero de persona ¿cuánto es lo que quieren? 6.000 pesos ¿cuánto es eso? entonces vemos la necesidad de estos niños darles el apoyo por el tratado porque en ocasiones cuando su pasión tiene tampoco la accesibilidad a una república seguida muy cercana entonces la verdad sería importante revisar este asunto también para ver de qué manera es un punto mal a mí me parece que no necesitamos hacerle más uso pero si llevarme la tarea la verdad es que tenemos que ver como con que el contenido especial implica muchas cosas para nosotros si ustedes se vengan para esto después apoyan vayan a la escuela a aprender a recrearse es muy importante también y sobre todo necesidad preparada porque ahí sí ya nos fue por eso preguntaba que en partida salía anteriormente tiene que haber algo de donde saldría no nada más pues nos vamos a hablar yo creo que nosotros en la reunión de esta lo que podemos hablar es de la educación y el asunto es que lo que les quiero nos poner es que si se fijan si ustedes autorizan ya que los 25 personas cobren a partir del día 16 y no a partir del día 7 como estaba presupuestado entonces ahí tenemos 5, 7 días 8 días 8 días que nos vamos a ahorrar del presupuesto que estaba contemplado es posible que si ustedes están de acuerdo saquemos cuentas de cuánto se hace el dinerito y a lo mejor apoyamos a los que van a la limpiada o a los que sacamos para apoyar a este otro asunto buscando o qué podemos de las partidas de educación hacer y qué sacamos estamos sacando de trabajo entonces si quería comentarles igual lo que pasa es que yo lo estaba chocando con antes de llegar a la comisión más me comentaba que tendríamos que ver la posibilidad de las mismas partidas pero en esa situación pues lo que comentan me ha informado es la posibilidad de ese recurso pues ver cuánto dinero nos genera a ver si primero en primer momento podemos apoyar ahorita a los chicos que se van a ir a algún curso que ya está cercano a la fecha y ¿cuándo es el proyecto? se va del 25 al 27 de enero puede que haber ese punto que nos lo dice o sea que busquemos la forma de hacer alguna transferencia de lo que se puede en la educación para pagar sin saber la cantidad ¿de la ventaja? sí el único problema que existe es que habitualmente siempre ya nos han comentado que para poder afirmar un punto tenemos que especificar la partida y el dinero que se va a hacer en ese programa lo tenemos yo superiría que fuera pidiendo a ver de dónde se puede sacar el apoyo porque hay mucha gente que nos lo está pidiendo y lo necesita pues en varias áreas en el municipio que detectan hablamos de legislación hablamos de deporte hablamos de la física hablamos de muchas cosas pero sí ya nos han regresado puntos cuando no sustentamos en la que esta actividad va a ser pues no hay que evitar o perdón hay que evitar el hecho de acordar una cosa cuando no se sostiene porque usted ya que nos dijeran de tal parte de tal parte si hay lo suficiente ¿cuál da más alto? para un público es un lugar pero sí creo que es importante entonces pero es bien porque queríamos ver todos estos puntos para impartir y ver la seguridad del recurso y apoyar el programa de la sexualidad y cómo se va a hacer claro entonces sí nos asesoramos para saber si yo creo que es bueno de 24 de 24 es que se tiene que subir el examen bueno lo voy a poder si no lo vamos a hacer lo vamos a hacer lo digo ya hay que lo vamos a hacer para que si se nos va a hacer por ahí una una partida de nuestro papel se puede hacer algo directo para evitar alguna tristeza esto tiene que hacer pues sí a ver el propio ando así decimos a ver miren y omitir la ¿podríamos conocerles la mitad? este que no también dicen esto lo que ocupamos y si puede salir de la partida de la partida entonces el apoyo el apoyo el apoyo el apoyo pues de de que de verdad como bien vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer la educación entonces entonces ahora es de aquí o en ahí lo va a hacer pues yo creo que en este momento podemos otorgarles ese apoyo maestro sería importante manifestárselos y ya para que ellos se vayan programando que de momento no podemos cubrir ese 100% pero sí podemos otorgar ¿qué cantidad de apoyo se apoyan aquí? se apoyan cantidad de 15 años y ¿a quiénes? para quiénes el concurso nacional de porque no estamos fuera de el segundo listos A ver, va a ser apoyo de la gestión educativa, ¿eh? A ver, ¿quién está en el área de la gestión educativa de la gestión educativa de la gestión educativa de la gestión educativa de la gestión educativa? ¿Quién está en el área de la gestión educativa 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 de la gestión educ y la otra manera sería dar el saldo del camp quedaría pendiente a la mano es que ahí es mensual es todavía más inicia por eso hay la realidad que dice hacer el análisis de donde se le puede aturar el otro punto como dice cuando no son dos, tres, 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 tres así es entonces yo creo que ese punto se va a quedar realmente yo creo que si entonces si nadie tiene otro punto que hay que tratar nos pasaríamos al punto número ocho que sería la clausura siendo las cuatro con diez minutos damos por concluida la sesión de educación las cinco diez las cinco diez perdón damos por concluida la sesión edilicia de educación si no